Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí, por supuesto al presidente de la Diputación, a la Delegada Territorial y a los compañeros que hoy están aquí también con nosotros de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Por acompañarnos hoy a la firma de este convenio entre la Consejería y la Diputación de Soria, que lo que tratamos es de afrontar de una forma coordinada y conjunta las próximas cuatro campañas de bilidad invernal en la provincia de Soria. Y de este modo hacer un uso mucho más eficaz y eficiente de los recursos que disponemos, tanto desde la propia Consejería como de la Diputación Provincial. Hay que poner en valor la extensa red de carreteras que tenemos en la comunidad autónoma, a más de 11.500 kilómetros, de los cuales 900 discurren por la provincia de Soria. Y en ese sentido, la campaña de viales invernal, que arrancó el 1 de octubre y que presentamos el pasado 24 de octubre, junto con los consejeros, poníamos en valor la importancia de los operativos que tenemos. En el caso de la comunidad autónoma, de la Consejería, contamos con más de 450 efectivos, unas 150 máquinas quitanieves y en torno también a los 150 almacenes de fundentes. En este convenio que firmamos hoy con la Diputación, lo que queremos es hacer un uso eficaz, eficiente y compartido de esos recursos para poder afrontar esas campañas de viales invernal, tanto en las carreteras de propiedad autonómica y de propiedad autonómica como en las carreteras de la Diputación. Un convenio que se renueva por otros cuatro años, con un importe de 240.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León, con una subvención a la Diputación, y que lo que va a permitir es que los ciudadanos de Soria sigan discurriendo por las carreteras en unas óptimas condiciones de cara a esta campaña. Más en concreto, la Junta además aportará, escribirá a la Diputación dos camiones, dos máquinas quitanieves. La Diputación se encargará, por supuesto, del mantenimiento de las mismas y mejoraremos los accesos en distintas localidades, y en especial en los casos de la Laguna Negra por parte de la Diputación. Quiero destacar de manera especial también los trabajos que estamos haciendo en transformación digital, ligados también, como no podía ser de otra manera, a las carreteras. Y aquí poner en valor los sensores que estamos colocando desde los distintos silos de fundentes, por destacarlo y por ligarlo a las carreteras. En este caso, y con estrecha colaboración con las Diputaciones Provinciales, hemos instalado distintos sensores, tanto en las salas de fundentes, pero también en otros elementos, como son los contenedores de residuos, o los alumbrados, o los depósitos de cloro de las distintas depuradoras, con un objetivo, como vuelvo a remarcar, ser más eficaces y más eficientes en el uso de nuestros recursos. Y es un ejemplo más de una colaboración correcta y eficaz entre la Administración Autonómica y las Diputaciones Provinciales. En este caso, en la de Soria. Hace poco, y por seguir remarcando esa estrecha colaboración, llevaba al Consejo de Gobierno una subvención a la Diputación de Soria para la mejora de los accesos al polígono de la Nava, en Cabrejas del Pinar, por un importe de en torno a los 350.000 euros. Tenemos una subvención que viene a cumplir el objetivo que nos marcamos, tanto desde la Diputación como desde la Junta de Castilla y León, de mejorar esos accesos, de mejorar la seguridad vial, de mejorar el acceso al propio polígono, y que demuestra ese grado de compromiso y de cumplimiento de lo que nos comprometemos entre las diputaciones, entre la Junta de Castilla y León y también, en este caso, en el Ayuntamiento, que cedió los terrenos para poderlo mejorar. En ese sentido, y habiendo ya hecho efectiva esa aprobación en el Consejo de Gobierno y que se ratificó ya, como digo, la semana pasada, lo que pedimos ahora es que el Gobierno también cumpla con esa mejora de esa rotonda de acceso a esa gloreta para poder finalizar correctamente este acceso. Y, por último, destacar que acabo de venir de visitar los avances de las obras de la Estación de Autobuses de Soria. Avanzarán a un ritmo muy adecuado. La fecha prevista de finalización, según la firma del contrato, es en diciembre del próximo año, pero esperemos incluso poder abrir antes. Una estación que va a buscar una mejor accesibilidad a todos los ciudadanos, un uso mucho más eficiente, apostando por las energías limpias, y también un uso mucho más funcional de los espacios que albergan. Y todo ligado también a la sostenibilidad, como no podía ser de otra manera. Y, por último, agradecer al presidente de la Diputación el interés mostrado por la firma de este convenio para los próximos cuatro años, tan beneficioso para los sorianos y para los castellanos y leoneses, apostando por el mantenimiento, por la conservación y por la viales invernal de todas nuestras carreteras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.